Vamos a cambiar de tema, vamos a meternos en algo que está pasando ahora. En lugares, por ejemplo, como las escuelas, ya se empieza a notar entre los padres cierta preocupación porque aumentaron notablemente los casos de influenza, de gripe A. No la H1N1, que es la que nosotros conocemos como la más peligrosa, sino otra cepa, la H3N2, que tiene una sintomatología muy similar al COVID. Entonces, conviven hoy el COVID y la influenza o la gripe A con esta cepa no tan peligrosa como la H1N1. Hablamos con un especialista para que nos cuente por qué está pasando esto, si hay altos niveles de vacunación y qué tenemos que hacer nosotros como padres o si estamos sintiendo algún tipo de sintomatología similar. En ese caso, a ver qué hacemos, si hacemos un hisopado o no. Aquí están las respuestas. Lo que pasó es una alerta epidemiológica de una situación que viene pasando hace finales del año 2021, noviembre, diciembre, empezó a haber circulación de influenza A, la cepa H3N2, no H1N1 como conocimos en el 2009. Empezó a circular en países del cono sur, Uruguay, Chile, Brasil sobre todo, y con la apertura de las fronteras, con la mayor actividad, se reintrodujo esta cepa de influenza en una época que no estamos comúnmente acostumbrados a ver, en esta época generalmente vemos en marzo, abril, circulación de influenza y con la disminución del COVID, en la incidencia de COVID, empezó a circular esta variante, esta cepa de influenza, que en el contexto de una pandemia es importante tener la vigilancia epidemiológica para saber cuáles son los pacientes que pueden tener una evolución desfavorable si tienen una infección por influenza, y por otro lado, vacunar de manera temprana también a ese grupo de riesgo, y en caso de pacientes que terminen con una infección grave por influenza, también tener la posibilidad y la vigilancia para poder ofrecer un antiviral de manera efectiva temprana. Los síntomas de COVID y de influenza son síntomas muy parecidos, por eso uno decía que el COVID da un cuadro pseudogripal, los dos dan cuadros de compromiso de vía aérea superior, compromiso de febril, cuadro febril, lo único es tener en cuenta la vigilancia y el hisopado. Ante un paciente que tiene un cuadro clínico y sabiendo que dentro de los dos virus el más prevalente es el COVID, uno debería testearse y hacer una PCR para COVID. En caso de que ese hisopado tenga un resultado no detectable, en este contexto epidemiológico uno debería pensar influenza. El cuadro clínico de influenza es un cuadro clínico que se caracteriza por tener compromiso de vía aérea superior y un cuadro febril.